Apodo no tengo, a veces me dicen La Moller, pero siempre tengo mi nombre completo, Asti Carolina. En mi caso, me relajo completamente, tengo vista al Ávila. ¿Qué es la Moller? Me hacen reír mis ahijadas todo el día, son lo máximo. Y jugar con ellas, realmente jugar con ellas es más fácil. Mi mamá, la admiro muchísimo por todo lo que ha logrado. Un recuerdo inolvidable de cuando estaba chiquita en competencia de natación, que mi abuelo, que en paz descanse, nos acompañaba y nos da todo ese apoyo increíble.